Este color que voy a usar es el color 07A Cream Ivory Y todo lo que vaya usando en mi rostro se los voy a poner en la cajita de información Y pues bueno así es como se mira, tu la abres, trae su espejito en esta parte de aquí Trae un plastiquito que yo no se lo he quitado así lo voy a dejar No sé si recuerdan que yo les había hecho también reseña de estos cushions de Wet n Wild Y pues bueno así más o menos se miran Trae su esponjita que es la que yo voy a estar usando Como les digo yo ya me puse mi primer Y voy a hacer este lado primero para que ustedes vayan notando algo de diferencia Déjenme traigo mi espejito Yo prefiero siempre usar este que tengo aquí No sé por qué los de las paletas y eso no me gusta Siento como que no me veo bien De por sí estoy media ciega Ok, no sé si alcancen a ver la diferencia ahí en este lado No he puesto aún nada Ahí se puede ver mis pecas Se puede ver la rojez que tengo en esta parte de aquí Manchas Este y ya de este lado Le puse dos capas Y más o menos así queda Y pues bueno Ahí más o menos para que se den una idea Voy a pasar a este lado Algo que les quiero mencionar Es que tienes que apachurrar súper súper fuerte Para que llegue a salir algo de un producto Pero ya una vez teniendo el producto Al ponerlo en tu cara Se siente tan fresquito Se siente una sensación bien bien rica Y me gusta esa sensación Ya que tiene con Tiene coco No sé si Derribado Derivados de coco Ay no sé si se diga Pero hace que se sienta tu cara Como súper súper fresca Y algo que yo he notado en unos maquillajes Es que cuando Bueno eso me pasa a mí No sé si porque tenga la piel algo sensible Pero Lo que sí he notado Es que con unos maquillajes Luego luego empiezo a sentir mi cara como caliente No sé por qué pase eso Si sea por el lugar donde vivo Si sea porque mi piel es algo sensible Pero sí noto eso con esta Cushion de Wet n Wild Que siento mi cara súper súper fresquita Se siente una sensación bien rica Como si estuvieras poniendo gel en tu cara Así fresquito bien rico Pues bueno ahí ya le di la primera capa Esta tiene dos capas Esta solamente tiene una Y voy a poner una segunda capa Pero solo en esta parte de aquí Más o menos Ahora yo siento que este es mi color El que machea conmigo El que le da el perfecto color Hay un color más clarito Y estuve checando en la página de Walmart Y tienen ocho tonos de piel Entonces por si les interesa Pues solamente hay ocho tonos No sé si sea poquitos o sea muchos Pero no estaría de más checar en la página de Walmart O Wet n Wild para darse una idea Los tonos que tienen ahí Algo que también me olvidé de mencionarles Fue el precio A mí me costó A mí me costó Menos de siete dólares Si algo no recuerdo la verdad Exactamente cuánto fue Pero fueron menos de siete dólares Y dice aquí que trae .52 onzas Y el regular de una base de maquillaje Casi siempre son una onza Si no me equivoco Una onza como por decir Esta que es de Physicians Esta trae la mitad de esto Y pues bueno Voy a terminar mi maquillaje Y regreso con ustedes Para decirles siempre Que fue lo que pensé de esta Porque tiene sus pros Y tiene sus contras Entonces Y pues bueno chicas Hemos llegado al final de este video Y antes de decirles lo que pienso De esta base de maquillaje Quiero decirles lo que traigo en mi rostro Porque alguien está interesada Bueno empiezo Con el polvo con el que sellé Esta base de maquillaje Porque hay ciertas partes en mi cara Que si necesito sellar Entonces yo lo hice con este polvo Que es de Benefit Es una muestra que me dieron Y como saben Me encanta tener tamaños Así muestra Para podermelos acabar Ya que batallo bastante Para acabarme las cosas Corrector No puse No puse en la parte de abajo de mis ojos Pero si Puse un polvo iluminador Y utilice este también Que es Mini Y este es de Winky Lux Y se llama Diamond Powder Y este tiene como destellitos Un poquito de destellitos Pero según es para iluminar Las partes de tu rostro Entonces este es en el color light De rubor utilice Este que es de Too Faced Que se llama Fonfetti Y este se ve así Y este venía en un set Con una paleta Que fue la que utilice En mis ojos Que ahorita paso para allá Después de iluminador No se si se va a alcanzar a ver ahí Utilice este de Wet n Wild El Cushion Que no es mi favorito Pero para motivos de este video Los decidí utilizar Y es este Que es en el color Who's that Pearl Como quiera Aquí se los voy a ir dejando Abajo los nombres De contorno También utilice este de Wet n Wild Que es el Cushion Que yo ya tengo reseñas de ellos Si no los han visto Por aquí arriba se los dejo Para mis ojos Utilice esta paleta de Too Faced Que es la Fonfetti Creo que se dice Y es esta que está aquí Esta más o menos Los colores no son tan pigmentados Pero está muy bonita Y para ahorita Que es como Bueno ya está pasando la primavera Pero se ven los colores así Bien colores pasteles Muy bonitos Y utilice Solamente estos dos colores Este que está aquí Y este que está aquí Y para lo que es el centro de mi ojo Utilice este de Elf Que son en crema Son eyeshadows O sombras en crema Y estos me encantan chica De verdad que se los recomiendo muchísimo Use esta máscara de pestañas Que esta es de Wet n Wild La Waterproof Mascara La Megalind Como les digo También es de Wet n Wild Para iluminar El lagrimal de mis ojos Utilice este lápiz Crayón Que esto me costó Como un dólar Yo creo en Ebay Y es de los chinos Y miren Hacen un súper buen trabajo Y para lo que fue Mi línea de agua Utilice este de Milani Que es Shadow Eye Se llama Y es el color 03 Champagne Toast Y así se ve Creo que es Si es sombra Pero yo lo utilice Para lo que es el agua La línea de mi De la línea del agua De mis ojos Ay no puedo hablar Y de labiales Por último Utilice Este de Avon Que es el color Ideal Lilac Este Y este Este otro Lo mezclé Con este otro Que este Es de NYX Y es el Número Ay 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 629 Power Dice Y este es como un lila Y este es un poco más rosita Entonces mezclé estos dos Y es el que traigo ahorita puesto Y de pestañas Postizas Estoy súper sorprendida Chicas Porque encargué Este paquetito Que viene en 5 Pares de pestañas postizas Por 99 centavos En ebay Yo pensé que iban a ser X cualquier pestañas Y oh my god Me quedaron sorprendidas Miren Se ven súper bonitas Y bien naturales Bueno No exageradas Y me gustaron mucho Para la forma de mi ojo Que tengo el párpado caído Y bla 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 Y ahora si Para lo que muchos están aquí Que por eso te quedaste Hasta el final de este video Es para saber Que onda con esta Mega Cushion De Wet n Wild Pues déjenme decirles Que Para el tipo de piel mío Que yo soy Ni mixta Ni grasosa Ni Seca Diría que soy Extra seca O lo que le sigue de seca Esta me cayó súper bien Se siente súper fresca En la cara Le das una pasadita Y es como si fuera Tipo BB Cream No cubre mucho Pero le puedes dar Dos o tres pasadas Y se sigue Formando mejor En tu cara Se da más alta cobertura Esta me gustó Trae Protector solar de 15 Dura bastante En mi piel seca Dura bastante Si tengo que sellarla Pero El único pero Que yo le pongo Otra cosa Mi color es Light Medium Warm Que es el Cream Ivory Ni que era como Que les digo Aquí se los voy poniendo El tono que es Así se mira Por la parte de atrás Lo único que no me gustó De esta base Es que trae Súper súper poquito Esta es mi quinta vez Que yo la uso Y ya casi no tiene Y también Algo que me molesta Mucho Que Ay Me desespera Miren Voy a tratar De hacerlo aquí Cuando tú le apachurras Ay ya no tiene Pero miren Como si le apachurras Empieza A salir por aquí Por los lados No sé si se va a alcanzar A ver Porque como les digo Ya casi no tiene Pero se empieza A salir Todo por ahí Por los lados Y eso es algo Que no me gusta Porque se hace Un batidero Entonces al principio Cuando la acabas De Que esta nueva Y la vas usando Al momento de presionar Vas a sentir Que alrededor Se empieza a salir Lo que es la base Y eso es algo Molestoso Porque te empiezas A manchar Y luego yo traigo Uñas Y entonces Se empiezan A manchar Y te haces Un batidero Y agarras una cosa Y se pasa La base de maquillaje Por todos lados Entonces Si es algo molesto Yo preferiría No sé Que la hicieran mejorada O que le pusieran Por lo menos Un poquito más De base de maquillaje Para dar una comparación Tengo esta De Physicians Formula Esta como les digo Esta es una onza Esta me costó 13 o 14 dólares En Walmart Esta es la mitad De lo que trae esta Según Y esta me costó 6 dólares O menos de 6 Menos de 7 dólares Pongámoslo así Pero Haz de cuenta Que Yo siento que es mucho menos Que un Que media onza Que dicen aquí No dura para nada Como les digo Yo me di 5 puestas Esta es mi quinta vez Que la uso Tengo que pasarla Dos veces Para que me cubra Me cubra Medio Digamos algo Una cobertura media Y Como quieran O sea No Me gustan La sensación Me gusta El acabado Que deja Me gusta Que me dura En mi piel No se mira Tan cargada Es super ligerita Tiene protector solar Tiene extracto de coco O agua de coco No se Pero El único pero Que le pongo Es eso Que trae Super poquito Y Algo que también Noté Es que aquí Trae unas letras Que dicen Abrir No se Si le puedas Quitar esto No le calé Pero dice eso Abrir Y a lo mejor No se Se le puede poner Mas base de maquillaje Que adentro O no se Chicas La verdad Pero Ese es el único Pero que yo le pongo Esta base de maquillaje Si tu tienes piel grasa A lo mejor No te va a gustar Porque A lo mejor No te va a durar En todo el día A lo mejor Te va a salir Mas grasita De lo normal En tu zona T Pero en lo que es A mi Que yo tengo piel seca O lo que le sigue de seca Me encantó Solo que Ya les digo Este es el único Pero que yo le pondría Entonces Si yo necesito Si yo la volvería A comprar Tendría que ser Dos Botecitos O dos Dos cushions De estas Porque una Yo se que no me va a durar Para nada Y pues Ya serian mis Trece dolares De mi onza De De una base Como esta Entonces Pues Me quedan Mas o menos Quizas no la vuelva A comprar por ahorita No porque sea mala Pero porque Ya tengo mas bases De maquillaje Ahí Pero Si siento Que esta es una De las mejores Que le ha quedado A mi piel Entonces Pues ahí se los dejo Y pues bueno Chicas Hasta aquí Termina este video Espero les haya gustado Y nos haya hecho Tan larguisimo Como de costura Y nos vemos En el proximo video Se me cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!